Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. A continuación, edificando tu casa. Canal 12, el canal de Sucre. 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 Número 4, el canal de Sucre. Sucre. Canal 12, el canal de Sucre. C Х Okay. Gracias. 7-11, barmosito. Familia, mil bendiciones en esta preciosa hora de la mañana. Damos gracias al Dios Todopoderoso por permitirnos estar una vez más en este subprograma Edificando tu Casa a través del Canal 12, un canal de bendición que hoy día abre las puertas para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación ahí en su casa o en el lugar donde usted se encuentre. Dele gracias al Señor. Dígale Señor gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia pero también dígale Señor gracias por tu favor Señor. Estoy anhelando tu favor, estoy viendo tu favor, te doy gracias porque tu favor es incondicional, tu favor está ahí. Aleluya, así como cada mañana estar a misericordia de Dios para no volver a ver miseria en nuestra vida para que la miseria no entre en nuestra vida, pues también cada mañana estará el favor de Dios. Amén. Para bendecirnos, para derramar, desatar las bendiciones que Él tiene cada día preparada para nuestra vida. Buen día evangelista, buen día mi amado, bendición. Buen día, como lo que usted dice de que dale gracias a Dios cada día, cada mañana que nos permite llegar a este lugar para seguir llevando esa palabra que a gente diaria están esperando esa palabra cada mañana. saludamos a esos fieles televidentes que nos ven también en www.canal12tv.com Amén, que han perseverado, créame que la palabra que hemos seguido, seguiremos predicando esa palabra el favor de Dios, el favor de Dios hoy lo verás, tú lo crees, verás el favor de Dios. Amén, hoy viernes, amén, viernes que creemos que faltan tres días, amén, para terminar este mes. Y ya porque lo contamos desde hoy, amén, tres, siete, veintiocho, nueve, treinta. Treinta, domingo, cae treinta domingo y amén. El lunes. El lunes, o sea que quedan cuatro días. Cuatro días. Gloria al Señor que veremos el favor de Dios en estos cuatro días, amén. Créalo en el número de plenitud. Amén. El número cuatro en la Biblia es el número de plenitud. Y eso es lo que Dios quiere, de que nosotros podamos cerrar, evangelistas, este mes en victoria. Gloria al Señor. Y bueno, seguimos en esa palabra en el Deuteronomio capítulo 27. Vale. Y vamos a seguir hablando sobre el favor de Dios. Amén. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 27. Verso 11. La bendición. La bendición. Al pasar el cordón. Sigue el Señor evangelista tocando nuestro corazón. Tocando nuestro corazón. Las obras. Qué obras estamos ofreciendo. Qué estamos ofreciendo al Señor. Amén. Qué estamos ofreciendo. Según Ajeo, todo lo que el pueblo ofrecía. Y todo lo que hacía era inútil. Amén. Para sin embargo, ese es el consejo. Meditar. Meditar en vuestros corazones. Hoy es un día. Ayer me escribía. Me escribía. Amén. Y no, seguimos, seguimos en ese mensaje. Y mire lo que dice. Para que usted se lo guarde. Deuteronomio capítulo 27. 11. Dice. Y mandó Moisés al pueblo aquel día diciendo. Cuando haya pasado el Jordán. Dice la palabra. Esto estará sobre el monte de Jerezín. Para bendecir al pueblo. Bendito sea el poder de Simeón, Levi, Judá, Isaac, José, Benjamín. Pero ahí nos quedamos. Nos vamos a quedar. Que lo que quiere Dios es bendecir al pueblo. Pasarlo de un, de, 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 porque para pasar el Jordán, para, para pasar por ahí, Dios tenía que purificar un pueblo. Amén. Como es lo que hemos venido predicando todos estos días. Amén. Que hay bendiciones de parte de Dios. Hay bendiciones donde Dios verdaderamente nos va a purificar, nos va a limpiar, va a quitar todo aquello que no proviene de él. Para empezar Dios a hacer un favor, el favor de él, porque Dios no puede hacer un favor donde hay esa inmundicia, donde hay esas cosas que no le agradan al Señor. Pero si yo le pregunto a usted, usted no quiere, usted quiere ver el favor de Dios. ¿Cuánto quieren ver el favor de Dios en esta mañana? Pero eso es lo que Dios quiere. Dios primero pasa al pueblo por el Jordán, pero siempre Dios habla de la bendición. Siempre Dios habla de esa bendición que tiene preparada para nosotros. Amén. Y hoy es una mañana que yo he creído, yo he creído que el favor de Dios hoy, hoy, posiblemente se levantó turbada, cansada. No sabe a dónde ir, no sabe a dónde llegar, pero hoy es una mañana donde usted va a empezar a decirle, Señor, ayer hablábamos. Ayer hablábamos donde usted posiblemente iba a la mano de carne, iba aquí, iba allá a pedir el buscando favores. Pero hoy usted tiene que acercarse a Dios y decirle, Señor, hazme un favor. Señor, yo quiero que tú me hagas un favor en mi hogar. Señor, yo quiero que tú me hagas un favor en mi finanza, Señor, que he estado endeudada, he estado que no sé qué hacer. Padre mío, posiblemente desesperada, turbada, pero hoy usted entre en sí, entre en sí, medite y en su corazón y diga, Señor, la verdad ya me he cansado de mendigar. Porque a veces mendigamos, a veces mendigamos, tocamos aquí, cuando la Biblia dice, todo aquel que pide recibe, amén. Pero posiblemente has venido mendigando, como David lo dijo, hubiese, ¿cómo es que dice ese texto bíblico que dice que joven fue y envejecido? Y no he visto descendencia, ni descendencia que mendigue, pan. O sea que este hombre sabía que veía el favor de Dios. Este hombre sabía el propósito. Este hombre sabía que no iba a estar mendigando. Porque cuando él sabía que tenía el favor de Dios de continuo. Por lo tanto que David dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque él sabía que siempre veía el favor de Dios en su vida. Y ese es el favor de Dios que nosotros debemos anhelar. Ese favor que David buscaba siempre. Estaba ahí y no mendigaba. El tiempo, familia, de salir de estar mendigando, de estar tocando aquí, toque aquí, toque allá. Y no se le da nada, pero yo he creído, Pastor Ramiro, yo he creído que nosotros en vez de... ¿Cuántas veces hemos mendigado? A veces mendigamos. Cuando no debe ser así, tocamos y no hallamos. Más nosotros tenemos que tener esa convicción, esa seguridad que cuando Dios lo manda a tocar a uno, ahí debe de haber. Pero no justificamos y decimos, no, no, no es la voluntad. No, cuando es el favor de Dios, Dios va, Dios lo da. A mí me sorprende porque uno va y ¿por qué será? Se dice Dios, hijo, no era mi voluntad. Amén. Y es tremendo evangelista porque yo quiero decirte algo y se trata de la bendición que Dios tiene preparada. Pero si hablamos, ¿verdad? Por ahí tuvo que pasar la generación de Ajeos también cuando este profeta hablaba. Y Ajeos 2.18 le dice, meditad, meditad en vuestros corazones. Y el verso 19 dice, porque desde este día os bendeciré. Amén. Yo creo que estas vidas, esta generación meditó que el día que le llegó el día de la santificación, de la purificación, amén. De buscar la santidad, alabado sea el Señor, de santificarse porque ellos iban caminando. Es la vida diaria que llevamos nosotros y van a salir cosas inmundas, las cuales Dios quiere que nosotros rechacemos, apartemos. Me escribió una mujer y me decía, pastor, mira, anoche me dijo, pastor, estoy desesperada. Mi esposo y yo estamos sin empleo y así mucha familia. Buenos días, otra vez me escribió esta mañana, señor pastor, estoy desesperada. Mi esposo y yo somos fieles oyentes. Es tremendo porque cuando hablamos de fidelidad se supone que tenemos una recompensa. Pero es que la fidelidad parte también, aleluya, de nuestra obra. Hoy yo quiero invitarle, usted es fiel oyente, usted es fiel a Dios, usted viene orando, ayunando, vigilando, viene perseverando. Pues revisemos nuestro corazón, amén. Y meditemos que está bien y que no está bien para poder ver la bendición. Sí, bendiciones. Buenos días, pastor, ¿cómo estás? Que Dios me lo bendiga. Amén, amén. Pastor, para que ore por mí porque tengo colesterol alto, paso con mareo, dolor de cabeza, tengo gastritis. Y soy toda, bueno, no es una cosa, es la otra, pastor. Dios ore por mí. Sí, y ahí. Que Dios me lo bendiga. Amén, mi amada. Amén, amén. Espíritus de enfermedad evangelista. Mismo Jesús habló de enfermedades naturales. Recuerda que llegó a la casa de la suegra de Pedro, Pedro Apóstol, ¿verdad? Y dice que él reprendió la fiebre y la fiebre en aquella era se fue. Es una enfermedad natural. Pero después da orden y dice, vayan, salen enfermos y echen fuera espíritus inmundos. O sea, espíritus de enfermedades. Recuerda que él desató a un mudo y a un sordo. Verdad, Dios, que el espíritu sordo y mudo saliera de ese joven. Entonces, es tremendo porque el Señor tiene el poder para sanar. Oramos por tu vida. Reprendemos, desautorizamos todo espíritu de inmundicia, todo espíritu de enfermedad que ha venido a cautivar tu vida, tu familia. Se va por el poder de la palabra. Declamos libertad en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén y amén. Escuche, es tremendo. Porque dice la palabra. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo los corazones para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de su sobra. A cada generación le va a llegar este tiempo. A nosotros, esta generación, los que estamos hoy, alabados sea el Padre, que hacemos parte de la generación de Cristo. No porque seamos la generación de Cristo y Cristo sea la cabeza de la iglesia, nos va a exonerar, aleluya, de que seamos pesados por nuestras obras. Engañoso es el corazón y perverso. Y creemos de que, dice, hay generaciones que a su propio parecer se creen limpias, pero son inmundas, dice la palabra. Entonces, nosotros creemos que estamos bien. No, yo estoy bien porque oro, porque ayuno, porque vigilo, porque yo no me meto con nadie en por esto o por lo otro. Pero, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo, verdad? Si sale una inmundicia, le echan mano. ¿Verdad? La mentira, el adulterio, la fornicación, la hechicería, la brujería. Tanta inmundicia. ¿Verdad? Y nos parece normal, porque el mismo profeta Jeremías dijo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Desafortunadamente, y somos tan entendidos, somos, sabemos discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque al fin, terminamos reconociendo, volviéndonos en sí y decir, realmente mi vida es una miseria. En lo que yo he andado, yo he sido una persona inmunda. Aleluya, al final reconocemos, pero en el momento del deleite, de esa lujuria, de eso que no le agrada a Dios, parece que no entendiéramos. Familia, bendiciones. Sí, bendiciones. Gloria al Señor. Miremos a ver si continúa ahí en la línea. Queremos honrar esta llamada. Buenos días, pastor. Estuve muy enfermo. He quedado sin negocio. Todo me vuelve nada. No puedo dormir. Tengo más de un mes que no duermo, ni de noche, ni de día. Y me siento muy mal, pastor. Un televidente. Familia, mi consejo, mi consejo. Consejo de parte del Dios. Vamos a honrar esta llamada. Ya le daremos. Sí, buenos días. Bendiciones. Muy buenos días. Hermanita, haga un favor. Señor, paguemos unas oraciones, que estoy aquí enfermo. ¿Qué tienes? Un fiebre, un frío perro. Tengo casi un mes de tenerlo. Un mes de tenerlo. Un mes de tenerlo. Un mes de tenerlo. Un mes. Un mes. Bueno, vamos a orar. En favor de Dios. Yo he creído en ese Dios que hoy mismo, amén, sana, amén. Hemos creído en el nombre de Jesús, en el favor de Dios. Padre, envío la palabra en ese cuerpo, Señor, ahora mismo, Padre, que todo aquello que no te agrada a ti, Señor, córtalo, Señor, la inmundicia, el pecado. Acuérdate lo que David dijo, Señor, no te acuerdes de mi pecado. Acuérdate que tú eres un Dios misericordio, Padre, que es el favor tuyo. Padre, ahora mismo, hazle el favor en este joven, en el santo de Israel. Otórgale esa sanidad, porque ese es el favor, Padre mío, tuyo, de parte tuya. Sánalo, Padre mío, toda pulmonía, todo lo que viene, todo lo que vino a ese cuerpo, así mismo como vino, así mismo tiene que salir en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque creemos que usted hizo el favor. Amén y amén. Evangelista, sigue el Señor diciendo, no está aún la simiente en el granero, Ajeo 2.19, ni la vid, ni la higuera, ni el ganado, dice, ni el árbol del olivo ha florecido, más desde este día os bendeciré. Porque este pueblo meditó, evangelista, se dio cuenta que no estaba en santidad, amén, que no eran puros, que no eran agradables ante Dios. Estaban en inmundicia, estaban en pecado, en práctica de pecado, en lucuria, en tantas cosas inmundas. Y este pueblo se dio cuenta, aleluya, que todo se le había venido abajo, su economía, su salud, el hogar estaba derribado. Vivieron situaciones duras. Y hoy podemos ver qué nos rodea, qué nos rodea. Hablando apenas de Cincelejo, evangelista, no nos vamos a ir más allá. Aquí, aquí local, aquí en nuestra capital, ¿qué estamos viendo? Verdad, mire este hombre que nos acaba de escribir, ¿verdad? Bendecimos ahí a Fabián, está conectado por www.canal12 en Facebook, está conectado Fabián desde Servipintura. Ahí le bendecimos ese negocio diagonal a las vacas, al movimiento de las vacas. Qué bendición Fabián ahí, siguiéndonos para adelante en el nombre de Jesús. Pero mire, es tan, tan, tan parecido a todo lo que estamos predicando. Y ahí dice, buenos días, pastor, estoy muy enfermo. He quedado sin negocio. Todo se me vuelve nada, no puedo dormir ni de noche ni de día. Llevo meses así, me siento muy mal, pastor. ¿Verdad? O sea, es que la palabra es viva y es eficaz. Estos son los tiempos donde Dios ha introducido esta palabra y evangelista. Desafortunadamente, por mucho que oremos, por mucho que tengamos fe evangelista, por mucho que creamos que Dios es misericordioso. Familia, déjeme decirle que hay un momento, anoche te lo dije y te preguntaba, evangelista, la misericordia llega un momento donde ya no es dada. ¿Me dijiste qué? No, así es, porque Moisés le dijo al Señor, al Dios todo el poderoso, le dijo, Señor, Padre, ten misericordia de este pueblo. Y él le dijo, un momento, yo determino de quién tengo misericordia y de quién no tiene. ¿Se acaba la misericordia para la persona, para la familia, para el pueblo, para la nación? Sí, se detiene. Dios la detiene y dice, yo soy quien determino si la sigo dando o no la sigo dando. O sea, que la misericordia va a llegar un momento donde por mucho que clamemos, por mucho que lloremos, por mucho que nos humillemos, el Señor dice, hoy quiero ver tu obra, quiero ver tu hermano, hermana, familia, despojémosle de toda inmundicia, de todo pecado, de todo aquello que no agrada al Señor. Pues para eso vino la misericordia, para eso usted tuvo fe en la misericordia de Dios, que Dios iba a tener misericordia de usted, de su familia, de su salud, de su economía, de su matrimonio, de sus hijos, de todo en cuanto usted tenía, iba a emprender. El Señor tuvo misericordia. Pero ¿qué hemos hecho con esa misericordia? ¿Qué hemos hecho familia? No solo viene, aleluya, para sacarnos de la miseria, de lo que carecíamos, de lo que necesitábamos, sino también viene para cortar toda miseria espiritual, para que no volvamos más a la miseria, para que no andemos en miseria, alabado sea el Padre, sino que ahora caminemos en el favor del Dios Todopoderoso. Hay algo muy bonito, evangelista, que Dios está brindando, y es su favor, pero su favor tiene una condición, tiene una condición, no nos equivoquemos. La gente dice, Dios no pone condición, falso y mentira del diablo. Dios sí pone condición, Dios sí pone condición. Porque es, dice la palabra, para el que cree, todo lo es posible. O sea, que hay una condición. Yo debo creer, eso es una condición. Y en estos días, familia, el Señor está tocando, ¿verdad? La vida, la familia, el Señor quiere traer un avivamiento, amén. No el fruto del avivamiento, el avivamiento, ¿verdad? Creemos que es saltar, brincar, llorar, manifestar, eso es fruto. Pero realmente el avivamiento parte del arrepentimiento, de la conversión. Cuando nos santificamos, cuando nos purificamos, viene un avivamiento poderoso a la vida. Aleluya, a la familia. Así que hoy es un día para meditar. Medite. ¿Por qué estamos así? Medite. Y dejemos de mirar de la puerta hacia afuera. Dejemos de mirar por la ventana. Y miremos adentro la casa. Miremos adentro y digamos, ah, es porque aquí lo que se escucha es música mundana. Ah, porque aquí se toma licor. Que no podemos estar bien evangelistas porque inmediatamente nos parecemos la generación de los jueces. Bendiciones. Sí, bendiciones. Dios te bendiga. ¿Cómo vas? Muchas bendiciones. Amén, amén. Gloria al Señor. Quiero que ores mucho por la señora Roy. Soy su oyente, que es Valeria y Sofía, de la que viada. Dios te bendiga. Y estamos creyendo el milagro sobre la vida. Por mi familia, por mi papá. Que el Señor siga derramando ricas bendiciones sobre tu familia. Dios le bendiga grandemente, evangelista, el consejo que Dios, lo que Dios está demandando, santificación. Santificación. Pregúntele al sacerdote. Usted no puede solo ser, pastor, ore por mí. No pregunte, pastor, ¿qué le agrada? Porque Ajeo dice, preguntad a los sacerdotes. Ajeo 2.10. Lea la palabra, Ajeo 2.10, dice, preguntad al sacerdote, si en la falda llevas carne y tocares en el vuelo, o sea, al caminar, tocares vianda, vino, comida o cualquier cosa. ¿Será santificada esa carne? Y dice, no, es inmunda. Entonces, usted no puede santificarse en su propio parecer, en su propia ley. Usted tiene que preguntarle al sacerdote, al pastor, al hombre de Dios, a la mujer. Usted tiene que preguntarle, es que le agrada al Señor, que no le agrada al Señor. Amén. Y saber la ley de Jehová. Que a Dios le agrada lo puro, lo santo. Dice, ser santo como vuestro Padre que está en los cielos, es santo. Alabados al Señor, evangelista. Y así es, Dios, sí, mañana, mañana, ese ayuno, iba a decir de que Dios, claro que cuando viene por parte de un hombre de Dios, siempre viene una enseñanza. Acuérdese que Dios manda a Joná y le demanda. En 40 días, ni ni me será destruida. Y usted cree que cuántas veces Dios le demandó a hogares, arrepiéntase, ellos ya están destruidos. Y dijeron, la brujería, la hechice, espere, espere, medite usted, medite usted. Usted mismo acabó su hogar. Hay cosas que nosotros mismos acabamos. Pastor, mire, mi hogar está así y yo siento que me hicieron esto. No, fuiste tú. Ese es porque a veces decimos, Pastor, mire, yo veo que me echaron esto y acabó el hogar. No, no te echaron nada. O es que tú misma o tú mismo acabarte con tu hogar. Hay gente que acabó con su propia empresa. Por la inmundicia. Por la inmundicia. Empezaron adorando a Dios y ya después se fueron para los bajales. Empezaron glorificando a Dios. ¿Cuánta gente hoy nos está viendo que vieron el favor de Dios? Porque hay gente que ya vio el favor de Dios, pero ya hoy están sin nada. Pero yo te quiero, yo te quiero avivar, avivamiento de parte de Dios que es eterno, no mundano. Y te voy a decir que el favor de Dios, Dios le demanda a Nínime que se arrepientan. Y ellos no se quedaron siguiendo parrandeando. Ellos no siguieron en la inmundicia. Y robando, porque ese pueblo era rapiña. Rapiña, en sus manos, en sus manos. ¿Qué te digo? Eran estafadores, corruptos fuertemente, ¿ya? Sí, es tremendo. Entonces, no, muy buen ejemplo evangelista. Y Nínime dice que desde el rey hasta los animales no gustaron cosa alguna ese día. Y Dios se arrepintió del mal que estaba sobre Nínime. Entonces, familia, hoy es un día y estamos aquí. Amén. No apague el televisor ni lo cambie. Amén. Así como usted ha recibido palabras de bendición que Dios le ama, que Dios le sana, que Dios reciba la exhortación. Amén. Reciba el consejo que viene de parte de Dios. Aleluya. Que más de Dios, ¿verdad? Dios y nosotros queremos verle bendecido. Sabemos de lo que le estamos hablando bíblicamente por el Espíritu Santo. Por eso Jesús, el Señor decía, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Espíritu Santo quiere santidad. Amén. El Espíritu inmundo quiere inmundicia. Eso es lo que quiere el Espíritu inmundo que viene de parte de Satanás. Por eso hay que echar fuera toda obra del diablo, toda obra de inmundicia. Se tiene que cortar en nuestra vida, limpiarnos, purificarnos. Hermano evangelista, yo digo, es que la misma inmundicia es uno y termina sintiéndose asqueroso, sucio, miserable. Uno se siente de lo peor, ¿verdad? Oye, ¿cómo seguir contemplando esto que está dañando, que está minando, que está hurtando, que vemos desgracia? Es el tiempo, aleluya, de despertar. Dice la palabra, y tú que duermes de entre los muertos, despiértate y te alumbrará Cristo. Este es el tiempo, no postergue. Hay grandes bendiciones. Desde este día os bendeciré. Wow, qué bendición. Creo en un pueblo entendido. Creo que muchas vidas que nos están viendo en esta hora, que han recibido de la misericordia de Dios. Aleluya, que han visto la gloria de Dios. Yo creo que usted no se va a rehusar a este mensaje. Yo creo que usted va a decir en este día, recibo esa palabra, lo creo y voy a accionar. Voy a determinar. De la casa se tiene que ir la inmundicia. Se tiene que ir lo asqueroso, lo que no le agrada a Dios. Porque hay mayores bendiciones de parte de Dios para tu vida y para la vida de tu familia en Cristo Jesús Señor Nuestro. Amén y Amén. Evangelista. Quedó un minuto para invitar para que la gente, para todo mañana, si el ayuno. Sí, cinco y treinta de la mañana. Para que usted ayune mañana, cinco y media. Amén. Si te invitaron a desayunar mañana, no, no. Nada. Ayúnele. Amén. Ayune al Señor mañana, cinco y media de la mañana. Total. Diagonal a la oficina de la Sijín. Antigua oficina de la Sijín. Antigua oficina de la Sijín. Ahí está la iglesia Nueva Jerusalén, sede principal y es domingo, Dios mío, escuela dominicana. Primer día de la semana. Una gran bendición. Primer día de la semana. Una gran bendición. No se lo pierda, familia. Mañana cinco y treinta. Ayuno de bendición. Ayuno de ver el favor de Dios. Mira esta motivación. Esto que Dios abre. Ayuno de ver el favor de Dios. El favor de Dios. Escuela dominical. Para ver el favor de Dios. No te lo pierdas, familia. Un fin de semana en el favor de Dios. Creo fielmente que usted va a obedecer lo que hoy Dios está demandando. Y te vas a volver de todo corazón al Señor para ver las bendiciones. Familia, mil y mil bendiciones. Amén. Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre.